Bienvenidos a Capital Urbana Siempre con vos es Capital Urbana Sí te vas Quisiera saber quién eres tú Pero no encuentro la manera Saber de dónde vienes tú Para quedarme contigo Quisiera tenerte y no soltarte Quiero ser más que tu amigo Quererte sin equivocarme Porque no quiero dañarte La brisa del mar rosa Tu piel me incita a besarte La arena y el azul del mar Me inspiran tocarte Tú, con tu piel canela Moviendo tus caderas Me iluminan las estrellas Tú, con tu piel canela Moviendo tus caderas Me iluminan las estrellas ¡Bravo! Muchas gracias ¿Qué tal la asistente de guitarra que se consiguió? Cris Suárez ¿Qué más Cris? Bienvenido a Capital Urbana Muchas gracias Ya nos llevaste como un poquitico a la playa Nos dejaste antojados para esta noche fría Pero sí suena mucho a ese sabor caribeño A ese flow que Mixon mencionaba Sí, esa es la idea La idea del lanzamiento Que buenas noches primero Muchas gracias por la invitación Muy contento de estar acá con todos ustedes Y muy contento La música, la producción que lanzamos el miércoles Logramos reunir varios medios de comunicación del país La acogida fue, pues, no nos la esperábamos Mentiras que sí Porque la música tiene mucho movimiento El nombre es Arrecife Urbano Precisamente Arrecife Urbano Es porque estamos mezclando desde un piano y voz Hasta llegar a lo más tropical Con instrumentos como la kalimba, el ukelele La guitarra Y no, ahí vamos con toda La base es el pop La base es pop La base es pop Pero la fusión tiene todos los elementos de qué? Reggae, calipso Tiene reggae, tenemos canciones Una canción sirena que estamos presentando Con reggae, con instrumentos como el ukelele Guitarras, bajos, bajos eléctricos, bajos acústicos Y no, con un lema muy claro El lema muy claro es cantándole al amor Estas mujeres que son lo más bello que nosotros tenemos Lo que nos llena de alegría De una forma muy sutil poderles decir Que son los mejores que tenemos Con ese lema, cantándole al amor Respetando, respetando ese mensaje Es lo que Cris Suárez trae Ahí pesa, pero es conquistándote el evidente Es Cris a lo loco Bueno, háblanos ¿Hace cuánto inició este cuento por la música? ¿Este sueño? ¿Llevas mucho tiempo metido en esto? En la música, muchos años Desde los 10, 13 años Yo estoy en F5, que es mi casa Con mi productor musical Santiago Uribe Es un pianista, música clásica Y ahí nace toda la fusión De lo que queremos mostrar con la música Al estilo urbano Sin perder esa esencia de lo que es Cris Suárez Que es un romántico, es un enamorado De estas mamasotas O sea, que el urbano te robó Sí, totalmente No, es que yo cuando estaba en el colegio Venía, iba a ver Tego Calderón Y el Toritito cuando llegaban al estadio Y yo decía, yo quiero estar moviendo la gente Como lo hacen estos locos Pero claro, cada uno con su estilo y con su forma Así es Pero yo nací y crecí escuchando O sea, que en esa época Uno podía ver el playlist de Cris Suárez Y era Andrés Cepeda Epa Maná Maná Tego Calderón Hector y Tito Y Santiago Cruz No, Santiago Cruz Allá no estaba Ah, todavía no estaba en esa época Pero por ese estilo O sea, le pegaste Así era Fonseca, pues Ese sí estaba por allá en esa época Fonseca Eso, Ricardo Arjona O sea, esos estilos musicales Y sin perder esa esencia Con esa fusión que queríamos lograr Y que gracias a Dios La acogida a los medios de comunicación del país Ha sido muy fuerte Pero ahorita la tendencia es esa Es como mezclar sonidos Es como coger de todo un poquito Y tratar de fundir eso Y sacar un producto Es como ve uno pues lo que mueve la radio Las plataformas Yo pienso que la música es un universo grande Donde todos los artistas Por medio de ella Con todos sus estilos y sus formas Pueden expresar Sus mensajes Y es muy respetable A mí me preguntan mucho Que si Cris Suárez Podría tener una colaboración Total Total Porque creo que en la música Todos aprenden Y de hecho mi grupo musical Que es un en vivo O sea, nosotros presentamos A Recife Urbano con en vivo Es la fusión de todos los instrumentos Y todos con otros estilos Y esa tendencia ahorita Que también Que el músico sale Y yo también soy músico O sea, porque También se ha satanizado mucho La música urbana Que es que hay man que escribe Uno que produce Entonces que el artista Es un muñeco de torta Que lo paran ahí al video Y canta y ya Y le hacen todo Eso es un reto también Pero es que no es que se satanice Sino que también es una realidad Fuerte Que viven muchos artistas Claro Que son un producto Entonces se lo hacen Entonces hay un equipo de trabajo Que le realiza todo Le busca quien le escriba Quien le hace el disco Y el man se para a interpretar Eso es verdad O sea, y la idea es Como te digo La música es un universo muy grande Y cada artista Pues a lo largo Pues a lo largo de tantos años Que he estado Cuando me preguntas Que desde cuándo inicio Desde muy temprana Pero metido en un estudio De grabación Aprendiendo O sea, en la música Todos los días se aprende Todos los días aprendemos De uno al otro Entonces por eso digo Que hay que estar abiertos A cualquier colaboración Por lo que tú dices Igual uno puede aprender De muchas cosas Que me gustaría hacer Pero no tengo la capacidad Y a otras personas Que le puedo decir Venga, metámonos en esto Con un piano Entonces ahí está Eso se trata Claro, de todas maneras Uno a Cris lo ve como más ¿Qué? Como más por el lado De hacer por ejemplo Un featuring con un Rakimiken Y ¿Cierto? Sí Un arcángel por ejemplo También podría ¿Con quién te soñás juntos? Eso te iba a preguntar ¿Con quién te gustaría? ¿Tienes planeado? A mi arcángel me parece Teso Me parece un más muy teso Porque maneja unas líricas Y unas melodías Y yo he visto Que se defiende En una armonía O sea, es una Es un artista que Vos le tiras Una armonía Y él encima De la armonía Se va Y sí Me encantaría Con el arcángel Total Oiga, es que sería muy bueno ¿Qué tal si vemos El primer video, hermano? Sí, de una Te necesito se llama ¿Cierto? Primer video Te necesito Contanos del video De la producción De la historia Te necesito Te necesito Es una canción De amor A Cris ya le canta El amor Es una canción Es sinónimo de amor Pues por todo No, no Yo me imagino a Cris Echándole los perros En la vida Con guitarra Es malo O sea No, literal ¿Sí o qué? O sea, sin guitarra Cris es otro Sí, sí Cumpleaños Cris, dele Yo creo que en redes Es como Camilo Y la hija de Ricardo Montaner Que no pelean Todo rosado Todo es velas Todo es amor Así es la vida De Cris Lo mejor Vamos a un campamentico Guitarra Usted es el primero que va Fogata Guitarra Y chao Y esas mujeres muertas Pues ahí, cierto ¿Con cuál canción Así sea un cover Pegat más A la hora de Como enganchar Con una mujer? Hermano Yo cantaba mucho Una canción De Andrés Espea Me voy O una canción Que eso es un clásico O sea, la mujer Que no canta una canción Y uno cantando esa canción Con sentimiento Eso chao Es verdad Vamos a ensayarla En nuestra cita urbana Es todos los viernes A partir de las 8 y 30 A la noche Tenemos por acá La música urbana Y ustedes y nosotros Esta cita Con lo mejor Del movimiento urbano Viernes 8 y 30 A la noche Por Telemedellín Tenemos a Cris Suárez Gran invitado Hoy músico 10 años dedicado a la música Toca la guitarra Entonces hoy vamos A abusar de él Porque estamos haciendo El casting Para un roto Que estamos haciendo Lo vamos a llevar Para que le lleguen a hacer No mentiras A una amiga No mentiras Una canción De los días adentro Ahora decías Que esa canción Es un hit Ah, no Es que no ha cantado ¿Sabe cuál otra Que me gusta Es así Lo confieso acá Todo no puede ser Ñengo Y es Si fueras mi enemigo De Andrés Espea Ah, sí Esa es buena Esa es buenísima Usted me preguntaba Por un clásico Y esta canción En el colegio Pues yo por esta canción Levantó peladita Que da gusto Vamos a escuchar un pasito Vamos a darle Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oh, no oyendo una canción Para ti Ahí está, atrás Para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Y entonces ahí ya entra Bad Bunny Y empieza Todo lo que yo siento Por ti, mi nena Es lo que desvane De corazón ¿Sí o no? No sé por qué Esa canción Está conectada Con mi hígado Yo escucho la canción Y ya me imagino Algo que pica ¿Sí o qué? Algo que es un vaso Con sal Sí Y que después de Pero mira Hay un público muy femenino Y todas las mujeres Ahí mismo Como que No, las mujeres y los hombres Todos tenemos recuerdos Con esa canción Felo Todos Yo hace muchos años No la escuchaba, Cris Te soy sincera Y eso que Yo creo que cuando uno la canta Hay que mirarla a los ojos Eso ya es diferente O sea, que a usted le llega Con eso Con una rosa ¿Qué? No, jue madre A usted le dice No va a hacer mañeo No se deja llevar No sé qué diría En ese momento Hay que esperar A ver qué pase A ver Y te cuento como reacción Este Cris Se ve que enreda Unos tenis y cordones Ah, no Este Cris No, por el Cris Suárez Love Cris Suárez Love Porque solo es Así es De eso se trata Yo creo que Amor por toda parte Yo pienso que hay que rescatar eso Ese amor que Todas las mujeres quieren sentir Hombre Es que todas Todas Y hasta uno O sea, es que el hombre también Ay, me encanta que lo reconozcas Sí, total Es que A uno le gusta una mujer Que sea tierna Y que le dé unas cosas Bonitas también Claro Las viejas frías Uno también ya como que Se cansa Pero yo sé que usted Se acuesta Y uno como que Que nota Que es más Me dedicar a una canción Que me dijera Estoy muy mamacita Pues Sí, eso hace palco Sí, sí, sí No, no Eso en mi tierra Se llama cospirete Éjame, María 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 En volatón duende Pues, Cris Éjame, María Éjame, María De una Bueno, Cris Hablemos del tema del día Los covers Que hoy están muy de moda Cierto Escuchamos la música urbana Y nos encontramos Frases de canciones Reconocidas del pasado Algunas melodías De canciones Que fueron muy famosas Y que por su melodía Se reconocen Y pues Las están llevando A los éxitos actuales ¿Qué tan de acuerdo Te encuentras Con usar covers O con Hacer de cierta manera Ciertos plagios De fragmentos De canciones del pasado En algo del presente? Pues a ver Hay cosas Que son muy pegajosas Yo me estoy acordando Acá hay una canción De reggaetón Que me la dedicaban mucho Que él empezaba Como con un corito De salsa Celos 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 de Zion y Lennox Sí Son los celos Los celos A mí el corazón A mí me parece Una nota Pero mira que ellos Utilizaron ese coro Y ya se abrieron Y usaron el coro Original Original Así es Me parece muy bacano Ya yo de pronto Sí vieron un poquitico Respetando esos estilos Que ya le cambien La melodía La misma letra Y traten como De acomodar ahí Pero mira que ahí Fue como utilizar Algo que ya estaba Para reforzar Una canción Que fue un éxito Porque esa canción Muy sutil Fueron muy sutiles A la hora de coger No Y la que hicieron De Balvin Con esta nena China No, no La igual ¿Cuál? I like it ¿Cómo es? Ah, no, no Con Caribee Con Caribee Eso es una canción De la década de los 70 También de salsa Cojeron el beat Y lo acomodaron Ah no, pero es que a esa Le han dado gorra Toda la que se ha podido Tragar Bueno y Farruko Hace poquito También sacó una ¿No? Varias Porque sacó un álbum Completo De canciones Remake De sonidos pop De sonidos clásicos A lo nuevo Con Calma Por ejemplo China O China También es una canción Que tiene fragmentos De canciones del pasado Y por eso es que La pregunta Que estamos haciendo hoy A ti Cris Y a todos los televidentes Que nos ven a través De Telemedellín Ustedes están de acuerdo Con usar esos fragmentos De clásicos De canciones del pasado En temas del presente Pueden participar ya En arroba Telemedellín Con el hashtag Capital Urbana A través de nuestra Cuenta de Twitter Bueno Cris Tenemos una sección Aquí hermano Soltando la guitarra Porque aquí La vamos a probar A usted ¿Qué tan hábil es? Suelta la guitarra Coge ese micrófono Porque le vamos a probar Las habilidades De ¿Cómo se llama eso? Para la escritura Para la escritura Así se van a llamar Las habilidades La sección Cris La sección Tiene un nombre Que se llama Rayamelo Eso El muro pues El muro El muro Ya se preocupó Este muchacho No se preocupe hermano Que no le va a hacer nada malo Entonces Mientras usted Va dejándonos Su autógrafo Va a ir contándonos Cuáles son sus redes sociales Por favor Al mismo tiempo Mis redes sociales Es muy fácil Cris Suárez Cris Suárez En todas las Muy fácil La S La L La I Cris Suárez Sencillito En todas las plataformas digitales Y en Instagram Está Arroba Cris Suárez Music Sencillo Simple Bueno Sin pereques Bueno Cris Venga pues acá Para que sigamos hablando Otro momentico Antes de que te vayas Hablemos de Si te vas Háblanos de la canción Del lanzamiento De la historia Porque veo que te gusta mucho Contar historias De ese paraíso Donde grabaron ese video Si te vas Si te vas Es una canción hermano Que De mis favoritas Gracias hermano Porque ahí es donde llega Ese momento De que uno está enamorado Si nosotros somos novios Pero usted la da en barra Y usted dice Mi vida Yo no me voy a poner a llorar Entonces ese es el mensaje O sea Si una persona No está al lado de uno Uno no tiene que Ponerse a llorar O sea la vida sigue Si te vas Que te vaya bien Ojalá Que no te vuelva a ver O sea el amor es importante Pero el amor también Tiene esos momentos de desamor Claro Y no es todo En la vida de uno No pues cuando uno Como que trena con alguien Como que es solo Un porcentaje de tu vida Tienes el trabajo Tienes su familia Tienes sus amigos Tienes tus sueños Sus proyectos Creo que el mensaje También debe ser ese Si es muy claro Y a los jóvenes Porque es muy triste Ver estos pelados En los colegios Que se aferran a una persona Y son capaces De quitarse la vida Sí señor Poder hacer cosas como Ay es que me dejó No o sea El amor va por otro lado Esto es el mensaje Que tiene la canción Yo por ahí Escuché a un psicólogo Que le puso un término A esos fenómenos Y se llama La tusa boba Sí total ¿Por qué? Porque son así unos pendejadas A raíz de la tusa Que se presentan El amor ¿Sí o no? Pero yo creo que Cris Tiene que echar a las mujeres ¿Qué mujer va a echar a Cris? Tipo buena gente Canta Enamorada Y loco Loco sí ¿Lo han echado Cris? No claro ¿Sí? Sí total Total Pero que arda en el infierno Entonces Porque pues Vos sos el tipo Que todas las mujeres Siempre han enseñado Vos no lo echarías tampoco Yo no lo echaría tampoco No no pero Pero espérese ¿Cómo así? No 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 Me gustan los hombres Ojo que es que Cris ¿Qué le va a dar el número A Felo? Felo ¿Se imagina Cris Suárez On Fire En Copacabana? Con Felo en los puentes Sí sí Felo se lo lleva Para todas las discotecas Para las discotecas Claro Bueno Me contabas ahorita Que el lanzamiento Fue muy chévere Con los medios La canción también Tuve una buena acogida ¿Qué tal la experiencia? Y además Que es como Lo más reciente que tienes O sea la verdad Estoy feliz Muy agradecido Primero con Dios Ajá Primero con Dios Porque O sea la acogida Que tuvo Arrecife Urbano Que es un EP De seis canciones Con esa diversidad De estilos Por eso se llama Arrecife Urbano Fue brutal O sea la energía De los medios La gente Se las oyó Las cantaban Y eso se va a haber registrado En todas las redes sociales ¿Y grabaste donde es Sucre? Y si te vas Ajá Que es el video Que es el video que grabamos De si te vas Porque escogimos Sucre Y porque escogimos La isla de Santa Cruz Estábamos buscando Un espacio tropical Estaban buscando una montonera En una isla Pero es algo muy bonito Porque la gente Tiene riquezas Que creemos nosotros Que las tenemos Y ellos tienen todo O sea se levantan Y los pescaditos Están ahí Listos para que se los coman Fresquitos A la pobreza La tenemos Somos nosotros Entonces aprendí Demasiado de ese lugar Y por eso escogimos ahí Que se grabara la canción Bueno genial Cris bienvenido siempre A Capital Urbana Telemedellín ¿Qué se viene entonces Para este resto de 2019? Seguir promocionando este P Claro Mostrando todas las canciones Me imagino Vamos a seguir mostrando promociones Gracias por ese lanzamiento Gracias a ese lanzamiento Nos han salido propuestas Estamos ya Vamos a empezar Toda la gente Se va a dar cuenta Por redes sociales Para donde va a Cris Suárez Vamos a hacer una gira Primero que todo A nivel nacional Y yo creo que Ahí viene mucho de Cris Suárez Con todo el corazón Cantándole al amor Y dejando ese mensaje de amor Bueno Muchas gracias por estar acá Por invitarme al programa